Esto fue lo que atendió la Cruz Roja Costarricense cerca de las 5 de la tarde del domingo en la zona de Quebradas, aquí en Pérez Celedón. El día de ayer en horas de la tarde se recibe una alerta mediante el sistema de emergencias 911. Se reporta el vuelco de un cuadraciclo, esto en Pérez Celedón, propiamente quebrada, sector de ruta al centro biológico Las Quebradas. Las unidades de la Cruz Roja Costarricense se dirigen al lugar, trasladan a un menor de edad en estado crítico al hospital Escalante de Pradilla. Un hecho que dejó el fallecimiento del menor de 12 años cerca de las 7 de la noche del domingo en el hospital Fernando Escalante Pradilla. Una noticia que en redes sociales dejó los mensajes solidarios para la familia. Fortaleza a su familia. Qué triste, Dios le dé consuelo a sus papitos. Pues qué lamentable noticia indicaron en el Facebook de TV Sur Pérez Celedón. La escuela BMS donde estudiaba también lamentó el deceso. Y hasta el municipal Pérez Celedón, porque el menor era parte de una de las escuelas de fútbol. En el hospital generaleño atendieron con todos los recursos para intentar salvarle la vida al pequeño. Se recibió en servicio de emergencias, pues traído por la Cruz Roja, un niño de 12 años, quien lamentablemente sufrió un accidente en un cuadraciclo en el que sufrió un vuelco y por ende se accidentó. Lo trae la Cruz Roja ya en paro. Desde que ingresó, bueno, pues se le hizo todo el proceso de atención de la emergencia. Ya participaron en múltiples disciplinas, médicos, emergenciólogos, cirujanos, intentando hacer todo lo posible. Sin embargo, pues lamentablemente al final el jovencito fallece. Y es que al ingreso al centro médico la condición del niño era muy delicada. Él entró en paro. Él ya venía en paro. Bueno, lo que me cuentan los compañeros es que cuando llegó la Cruz Roja al lugar, a la escena, él todavía sí tenía signos vitales, pero desde que lo pasaron a la ambulancia y hasta acá, que fue un tiempo de poco menos de ocho minutos, ya él había entrado en paro. Y ya traía todo ese tiempo desde que lo recogieron hasta acá en paro. Generalmente las lesiones de trauma tienen una altísima mortalidad en adultos o en niños. Y generalmente cuando hacen paro en la escena es porque son lesiones muy graves y no siempre es posible pues resucitar o sacarlo de poder corregir esas lesiones que se producen durante un accidente grave. El caso se encuentra bajo investigación para determinar lo que sucedió en este lamentable hecho.